Para mis queridos alumnos, ya casi es Navidad, qué emoción, ¿verdad? Este año ha sido muy diferente a otros. No hemos podido vernos, darnos un abrazo, ni jugar en la escuela a la que ya queremos volver a ir. Pero no todo es triste. También hemos aprendido muchas cosas como, por ejemplo, no importa si estamos lejos, siempre estaré pensando en ti y tratando de enseñarte cosas nuevas. Hoy quiero que imagines que tú, tus amiguitos y yo, estamos juntos, jugando y abriendo regalos. Ya verás que pronto nos vamos a reunir en nuestra querida escuela. Así que quiero que esta noche mires hacia el cielo y cuenta todas las estrellas que puedas. Ese número son los abrazos y las felicitaciones que te envío porque eres muy especial para mí. Deseo que este año que viene sea el mejor de tu hermosa vida. A ti, papi y mami, gracias por tu apoyo y por hacer cada día más fácil y permitirme llegar a tu hijo. Mis mejores deseos para toda la familia. No quiero que olvides lo importante que es seguirnos cuidando, tratando de seguir lo más posible las indicaciones y usando cubrebocas. ¡Ánimo! Ya falta muy poco. Así que, ¡Feliz Navidad! Te deseo desde el fondo de mi corazón.